Se llevará a cabo la segunda etapa para la realización de mastografías el 5 de noviembre, donde serán entregadas 60 fichas para mujeres entre 40 y 70 años en el Hospital Municipal San Juan de Dios. Las mujeres interesadas pueden asistir al nosocomio a partir del día 30 de octubre. Bien, mira, el programa que se realizó de mastografías el día 12 de octubre, hubo una buena respuesta a alrededor de 129 pacientitas que se realizaron el estudio de mastografía. Del día 15 al día 19 de octubre tuvimos también aquí un programa que se implementó de exploración de mama por el apoyo de las compañeras doctora Flores y la doctora Vélez, y también hubo una buena respuesta, se revisaron alrededor de 90 pacientitas, se detectaron algunas de ellas que se mandaron a realizar tanto ultrasonido mamario bilateral, así como también mastografías. La respuesta que se obtuvo en la primera etapa fue favorable por parte de la ciudadanía, así lo comentó el doctor Rubén Poblano, director del Hospital Municipal. Hubo muy buena respuesta y bueno, a fin de esto también queremos nuevamente volver a invitar a toda la población femenina atlisco, de preferencia de 40 a 70 años de edad, a que vengan a anotarse, a aquellas personas que no tuvieron la oportunidad de poderse realizar el estudio, pues nuevamente se apertura a una nueva fecha, para el día 5 de noviembre se realizan mastografías a partir de las 8 de la mañana a 2 de la tarde. Invitamos a la comunidad femenina de 40 a 69 años de edad, que vengan a este hospital a recoger una ficha para que se realicen su estudio. Pueden pasar, pueden también pedir la consulta, para que también a la vez las doctoras que están apoyándonos, les hagan su exploración física o su historia clínica, y una vez con este mismo historial, pasan la ficha y ya con la ficha van a pasar al centro de salud, a que le realicen su mastografía. Esto va a ser totalmente gratuito, es la última temporada que tenemos, ya la próxima tal vez se realizará en el mes de mayo del 2013, pero eso es un programa que tenemos ya implantado o implementado para ese día. Es importante que las mujeres asistan con ropa cómoda. En caso de tener buena respuesta, se ampliará el número de fichas y los exámenes serán realizados en el centro de salud urbano, siendo de manera gratuita. Vamos a entregar alrededor de 60 fichas, ya hay gente que se ha estado viniendo a anotar, tenemos ahorita alrededor de unas 35 fichas nada más todavía disponibles, pero sí vaya, si pueden venir, no hay ningún inconveniente, ya hablamos con los técnicos que están realizando las mastografías, y pues dice que ellos también le van a echar ganas hasta lo más que se pueda. Entonces hacemos la invitación nuevamente que vengan a recoger sus fichas a partir de mañana, de las 8 de la mañana a las 2 de la tarde, en trabajo social, aquí en este Hospital Municipal San Juan de Dios. ¿Hasta el 5 de noviembre? Hasta el 5 de noviembre. Por último, se les recomienda a las mujeres que realicen la exploración para evitar que se generen problemas de salud grave, como es el cáncer. Sí, hablamos con el médico coordinador del departamento del DIF, de Delegación Atlixco a nivel estatal, y nos dijo que no había ningún inconveniente. Él es el que nos hizo el favor de realizar este apoyo, y no es que no había inconveniente, que se pudieran realizar más en el caso de que se suscitara esa situación, de que rebasara el número de fichas. Se cuenta con el apoyo. ¿Cuáles son los requisitos para las personas interesadas? Pues de preferencia, de 40 a 60 años de edad, que no se apliquen desodorante, su baño normal, que traigan una bata o una blusa para que se puedan desabrochar fácilmente, ¿verdad? Y pues más que nada que tengan la disponibilidad, ¿no? Su cuidado más que nada para evitar problemas como el cáncer, que es mortal. ¿Algo más que quisiera agregar? Pues no, nada más hacer la invitación y las recomendaciones adecuadas. Cuidado y no se confíe. Con imágenes de Brenda Jiménez para Informativo TV, Nayeli Martínez.